Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandra María y estás cocinando con alegría. Y hoy estoy súper feliz. La verdad es que me caractericé como Catrina para poderte, pues, divertir un poquito. Que nos divirtamos juntos y aprovechar estas fechas tan especiales para algunos porque recordamos a nuestros seres queridos. Yo siempre digo que alguien que partió ya de esta dimensión no se olvida mientras tú lo tengas en el corazón. Entonces, pues, en honor a todos nuestros seres queridos que han partido, solamente se nos han adelantado, como dicen las golondrinas, es que hoy quiero cocinar para ti con esta alegría. Y bueno, es como una tradición, si tú nos estás viendo fuera de México, si me estás viendo fuera de México, Pues en México es una tradición montar un altar, un altar a nuestros seres queridos y acercarles los alimentos de los cuales ellos tenían como ciertas preferencias. Y bueno, este altar se lo voy a dedicar, o esta comida que voy a elaborar el día de hoy, se la voy a dedicar a mi papá, que le encantaba lo dulce. Y estoy seguro que estaría feliz si yo hubiera conocido Thermomix, que Thermomix, por cierto, es una marca registrada. Si yo hubiera conocido Thermomix en el tiempo que él vivía, bueno, yo creo que hubiera estado encantado. Todos los días me pediría que hay que hacerle de hoy de dulce, porque la verdad es que era súper, súper dulcero. Y bueno, gracias papá, gracias, gracias por estar aquí, porque yo sé que estás aquí conmigo acompañándome. Y hoy les voy a hacer una rica y deliciosa mermelada de mandarina. ¿Alguna vez habías oído hablar de la mermelada de mandarina? Yo jamás. Y bueno, espero que les guste, que se diviertan y empezamos. Yo ya la tengo aquí guardada en... Déjenme decirles que ya se me fue mi camarógrafa, entonces ahora me estoy grabando yo solita. Entonces espero que les guste y que salga lo mejor posible. Y bueno, aquí la tengo grabada ya en mis recetas. Y le voy a poner... Empezar a cocinar. Y me pide la ralladura de mandarina. Y déjenme decirles que yo... Ay, perdón, me voy a atravesar porque la tengo acá. Me pide 800 gramos de mandarina, yo solo voy a hacer la mitad. Y les voy a ser sincera, no... ¿Se acuerdan que les digo siempre que ahorita no estoy en mi casa? Bueno, pues la verdad es que pelé las mandarinas y luego le quité lo blanco, que aparentemente es lo que amarga. Y bueno, aquí mismo hice la ralladura. Por eso verán que el vaso no está completamente limpio. Pero bueno, dice aquí en las instrucciones, dice... Aquí les voy a leer. Dice... Ralladura de mandarina. De todas las mandarinas. Entonces, pues le vamos a tener que poner... Como voy a hacer solamente la mitad de la... Voy a hacer solamente la mitad de la receta. Pues le voy a poner la ralladura de cuatro... Perdón, de cuatrocientos gramos de mandarina. Le damos paso siguiente y nos pide ochocientos gramos de mandarina. ¿Y cómo? Pero nos pide de mandarina en supremas. Pues qué, qué significa mandarina en supremas. Y bueno, lo que nos quería decir es solo los de abu sin la parte... Sin la parte blanca, sin los huesitos. Entonces, pues trate de limpiar lo más posible. Y bueno, son cuatrocientos gramos. Vamos a ver qué tal queda. Y déjenme decirles... Que por ahí me pasaron el tip. De que ya la venden así. O sea, las supremas de mandarina ya las venden así. Pero pues bueno, yo lo quiero hacer lo más económico posible. Y para mostrarte que sí se puede. Y también déjame decirte que es la primera vez que la hago. Entonces, pues vamos a ver qué resulta. Y le damos paso siguiente. Y me pide veinte gramos de jugo de limón. Y pues como estamos haciendo la mitad, le voy a poner la mitad. Acuérdate que tiene una báscula. Y entonces es una báscula aquí integrada y aquí nos pesa. Y ya le pusimos la mitad, diez gramos de jugo de limón recién exprimido. Le damos paso siguiente y nos pide seiscientos gramos de azúcar. Pero acuérdate que estamos haciendo la mitad. Entonces aquí yo tengo ya el azúcar. Y le vamos a poner trescientos gramos. ¿Ves cómo es súper fácil que aún a pesar de que ya pusiste un ingrediente, le puedes seguir poniendo y poniendo más ingredientes a tu Thermomix? Porque siempre la báscula se va a tarar desde cero. Le damos paso siguiente y nos pide que coloquemos el cubilete. Que acuérdate que ya te he dicho, si has visto más videos míos, este es el cubilete que también sirve como taza medidora porque tiene para cincuenta y cien mililitros. Y bueno, dice que pongamos el cubilete sobre la tapa. Acuérdate que nuestra Thermomix no trabaja si no tiene la tapa puesta. Y nos pide diez segundos a velocidad 4.5. En diez segunditos nos va a hacer como una especie de picadito. Vamos a esperar un momento a ver qué resulta de esto. ¿Viste cómo le puse todos los ingredientes? Acuérdate que ese es el sonido que nos avisa que ya terminó. Y con solo tocar la pantalla se limita. Le damos paso siguiente. Le quitamos para ver y le damos paso siguiente. Y bueno, déjenme, les quiero mostrar cómo quedó. No les voy a mostrar mucho porque efectivamente no quiero que se me caiga. A ver, vamos a ver si lo pueden ver. Pues es un tipo licuadito. Y bueno, le damos paso siguiente. Y nos pide que coloquemos el cubilete sobre la tapa. Y aquí está. Si te fijas, Thermomix siempre nos va diciendo paso a paso qué es lo que debes de ir haciendo. Entonces, eso está súper padre, aunque tú también puedes innovar. Ya ves, ahorita por ejemplo, ¿qué estoy haciendo? Pues solamente estoy poniendo la mitad de los ingredientes. Le damos paso siguiente y nos dice que 30 minutos, temperaturas 100 grados y que gire el selector a velocidad 1. Y déjame decirte, esto es súper importante. Porque aunque yo haya puesto la mitad de los ingredientes, ¿qué crees? Tú le vas a dejar el tiempo total que te indica la máquina. O sea, no importa si le pones la mitad, no puedes ponerle el doble. Hay que hacer doble porción. Pero si le pones la mitad, tienes que seguir el tiempo de calentamiento, el tiempo de cocción o el tiempo de lo que te esté pidiendo. Bueno, ahorita volvemos. Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos otra vez de regreso aquí. Bueno, tú no te diste cuenta, pero pasaron estos 30 minutitos. Bueno, ya mero va a acabar. Van en 59 segundos. Y bueno, como te decía, ¿qué pudiste hacer en esos 30 minutos? Yo, por ejemplo, había puesto una lavadora de ropa. Y bueno, lo que hice fue sacarla porque ya había terminado la carga. La saqué y la atendí. Pero, ¿tú qué puedes hacer en estos 30 minutos que te estás preparando algo súper delicioso? Y que sabes que tiene todos los candados de seguridad. Porque Thermomix tiene, mira, estos brazos que impiden que esto se suelte. Entonces, pues, qué padre que puedas hacer cualquier cosa. Y bueno, hoy hicimos un rico y delicioso postre. Una mermelada de mandarina. Pero tú cuéntame, déjame aquí en tus comentarios qué te gustaría que cocinara para ti. Y bueno, no te olvides que si te gusta este canal, darle, suscribirte. Acuérdate que es gratis, levante el dedito, toca la campanita y comparte mi video. La verdad es que así podré llegar a muchos más suscriptores. Y podré hacer en vivos para poderte, ahora sí que poder interactuar contigo. Y bueno, ya lo paré porque ya dejó de trabajar y me empezó a sonar para avisarme que ya terminó. Bueno, y quiero hacer una aclaración, hace rato dije sin huesitos. Y bueno, parte de sin huesitos es porque estamos en el día de muertos o en estas fechas. Empezando en noviembre, terminando octubre, empezando en noviembre. Y bueno, este, pues realmente es un hombre, deberían hacer semillitas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, le vamos a dar paso siguiente y nos dice que pongamos en un vaso un recipiente y vamos a ver qué tal queda. Y que lo deje enfriar y bueno, miren, vamos a ver, ¿se acuerdan que yo siempre les digo que vamos a ponerlo aquí en un recipiente? Y con el, ¿cómo se llama? Un cuchillito de metal. Bueno, pues vean, si se fijan, tiene como toda la, pues la pulpita o la rayadura de mandarina. Y bueno, es un poquito, se ve un poquito diferente de cómo está en la fotografía. Ahí está en la fotografía, como dice una amiga, realidad, realidad y expectativa. Pero bueno, eso no importa porque no pasa, no pasa de que lo que cambia es nada más como la textura. Pero de hecho, por ejemplo, es más, vamos a hacer el intento. Si yo, ya ves que lo estamos haciendo, pues no en vivo porque lo estoy grabando, pero pues nunca lo había hecho. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un molido. Nos podemos regresar aquí mismo o le podemos poner la casita. Vamos a ir, lo volvemos aquí, le podemos poner la casita y le podemos dar a ser cuenta. Vamos a darle 10 segundos y vamos a, ¿qué te gusta? Vamos a dar 4.5 y vamos a ver la diferencia de cómo quedaría sin ese, sin esos pedacitos. Y ya dependería de cómo tú lo quieres tomar. Déjame ir por un recipiente que no lo tenía contemplado para que lo veas. Entonces, tocamos y vamos a ver, quizá, quizá son muy poquitos los segunditos. Pues sí, realmente no hubo mucha diferencia. Mira, no hubo realmente mucha diferencia. No, no se puso como, ahora sí que como, como dice, la expectativa y la realidad. Pero vamos a ver qué tan rico sale. Ay, lo estaba sacando, perdón, con el cuchillo y no con la espátula. Creo que estoy un poco nerviosa. Es que no crean, ya tengo todo el día con este, con este, ¿cómo se dice? Con este disfraz y tengo mucho calor. A ver, lo voy a probar. Déjenme agarro una cuchara. Y vamos a ver, les voy a, ¿se acuerdan que ya a mí siempre me gusta decirles la verdad? A mí se me hizo que era demasiada ralladura de todas las mandarinas, pero vamos a ver, miren. Por lo pronto tiene así como los gajitos y eso está padre porque es como la fibrita. Vamos a esperar que enfríe un poquito y vamos a probarla. Está rica. Sí tiene un sabor amargo. Sí tiene un sabor amarguito, como que amarga. Siento que es por tanta ralladura, pero está muy rica. Yo creo que la puedes combinar perfectamente bien con un queso, con un queso brie, con un doble queso. Incluso con pan y queso parmesano. Y la verdad es que está muy, muy sabrosa. Y bueno, sí tiene como ese toquecito como amargo al final, pero a mí sí me gusta. Entonces ya esto sería como cuestión de gustos. Y bueno, te invito a que te reto, a que la pruebes, a que intentes hacerla. Igual con menos ralladura podría quedar un poco mejor de que si no te amarga. Pero sí, sí está muy sabrosa y bueno, es algo diferente, es algo que no conocía. Muchísimas gracias por... A ver, vamos a comer más. Porque realmente vale la pena. Muchísimas gracias por estar aquí, por tu tiempo y por tu espacio. Y espero verte pronto en otro de mis videos. Gracias. Yo soy Alejandra María y estás cocinando con alegría. Hasta la vista. Gracias. 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 Gracias por ver el video.